hola hola raza que nos está viendo en vivo y a todo color nos encontramos aquí en tacos el pariseo nos vamos a vendar unos deliciosos tacos vamos a ver los tacos del pariseo y vamos a ver cosas y son al puro pastor oa ver qué otra cosa más hay aquí yo quiero dos al pastor y la harina hay carne asada 1 de carne asada y una de carne asada y una de pastora en harina 2 de pastor 2 de pastor y la harina gente gente para aquellos que nos están viendo échense la vuelta aquí en tacos el pariseo échense la vuelta para acá o sea venga echen para acá a disfrutar de unos deliciosos tacos que ahora que vamos a hacer a esperar que nos sirva no se pierdan el siguiente capítulo gente porque va a ver más cosas y volvemos con ustedes y miren guache no más miren carnita con carnita con tripita y aquí taquito al pastor y uno de carnita asada vamos a decirle los preparativos vamos a hacer una banderita cebollita cebollita y moradita que nos falte mi raza miren salsa borracha se llama esta y acá claro que sí a ver si me sale pelo claro que sí salsa borracha se llama esta y acá acá a ver le vamos a poner lo que es el aguamole o sea no aguamole el aguacate miren vamos a ver por aquí ay perdón miren así miren vamos a acalar y vamos a probar lo que es lo que es el el los taquitos de aquí de hermosillo sonora y que pues también lo que le vamos a poner unos limoncitos y miren lo que no puede faltar en la taquería lo que es esto miren ¿qué es esto? los rabanitos los rabanitos claro que sí los rabanitos a ver quién es rabanito y otra cosa le vamos a poner pepinito ¿qué? pepinito miren guache nomás ay no nos puse de mal ay ya con eso se hace bueno ahora sí bueno vamos a pasar por allá ay chale locotada vamos a ver vamos a ver ay con esto con esto no se puede comer ahora sí lo que vamos a hacer es botanear claro que sí, miren Marquitos, ¿cómo está esto? ay, mira Marquitos, mira Marquitos marquitos, mira, mira limoncito miren, ay, ay, ay miren, watch it nomás ay, miren ay miren, yo todo el tiempo he tenido la maña de ponerle sal a la comida y claro que ya le puse ahí un poquito y lo que voy a hacer ahora es es probarlo probar lo que es el miren, watch it nomás, miren watch it nomás, miren, nomás para que vean que esto si está bueno, miren, watch it vámonos, algo bien ¿en dónde? aquí, en el Pariseu ya lo recomiendo, gente ay, está bien bueno están bien ricos la verdad, la verdad, yo se lo recomiendo está muy buena la botana no sé, a ver no sé, a ver pero hay una cosa no sé el horario de este de este negocio ahorita vamos a checar miren cómo está cómo pueden, cómo pueden ver miren y qué es lo que pasa que está muy lleno está, miren, watch it nomás aquí hay vendimia así es que cuando se quieran venir a echarse una botana deliciosa tacos el Pariseu Pariseu aquí los espera bueno, gente, gente hay una cosa para aquellos que quieran venir y botanear ahí les va lo que es el horario a qué hora se abre y a qué hora se sienta 11 de la mañana a 4 de la mañana 11 de la mañana a 4 de la mañana mi gente aquí la taquería el Pariseu mi gente aquí en el Rocío Zamora así es bueno desde hay una cosa pues por la mesera y de Dios me y de Dios me a lo mejor se dieron cuenta pero no pasa nada no pasa nada bueno gente ahí nos vemos nos despedimos bye bye vengan y botanean tacos el Pariseu bye